Válgame el santo niñito El moreño les gritaba Era hombre y no se rajaba Encumbrandose a la sierra Solo a Dios te respetaba El moreño cayó ataste Rodando como una bola Ya sería su mala suerte Se le cayó la pistola El moreño traía parque Pero el parque no se ría Y por eso en San Ignacio Lo prendió la policía El moreño les gritaba Detrás de un cerco de alambre Todavía me sobra parque Buandidos y muertos de hambre El moreño les gritaba Y arriba de una barranca Todavía me sobra parque A las trotas de Carranza Vuela, vuela, palomita Pasa por aquellos reños Aquí se acaba el corrido De ese famoso moreño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!